Hey, el 30 de octubre del año 1938, Orson Welles emitió al mundo un programa donde contaba a los radioespectadores que una invasión extraterrestre estaba ocurriendo en las calles de Nueva York. La noticia desató la histeria colectiva, la gente saturó las líneas de los teléfonos de la policía y también la de los medios, y vamos, que se generó un caos que alucináis. Unos años después, esta misma historia se repitió en Quito, Ecuador, y se la conoce como la tragedia de Quito, ocurrió en el año 1949. Ahí pasa algo parecido, los presentadores tomaron el texto de Welles y lo adaptaron a la cultura ecuatoriana, y utilizaron actores de telenovelas para hacer creer a la población que estaba ocurriendo una invasión extraterrestre. El resultado os lo podéis imaginar, éxodo masivo al campo y que además saturó las carreteras con kilómetros de atascos, iglesias colapsadas para poder confesarse e incluso ocurrieron suicidios. De hecho, empezaron a entrar tantas llamadas a la cadena que tuvieron que retractarse en directo, y ahí familia. Ahí sí que se desató la catombe. La gente estaba muy enfadada y querían responsabilidades por una broma tan pesada, así que fueron a la sede de la cadena de la radio y la prendieron fuego. Esta mongolada se saldó con la vida de 5 personas y que me corrijan los ecuatorianos, pero he leído por ahí que fue uno de los incendios más importantes que han tenido en Quito. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque este vídeo va sobre falsos reportajes y falsos documentales que se emitieron por la televisión y que la liaron parda. Que vamos, que la he liado parda. Pues vale, vamos a empezar con algo ligerito. Además, esta tiene su gracia porque puede ser la primera vez que en la televisión se la colaron a la audiencia. Pues resulta que en el año 1957 la BBC emite un reportaje de 3 minutos sobre los cultivadores de espagueti en una región entre Suiza e Italia. Ahí explica que esta primavera la cosecha de espagueti ha salido mejor que ningún otro año. Es más, con todo el descaro del mundo nos enseñarán imágenes del árbol del espagueti y de cómo es su recolección. Bueno, pues lo que parecía una broma evidente, luego no lo fue tanto. Los británicos dijeron, ¡Qué árbol tan guapo! ¡Yo quiero uno! Así que contactaron con la cadena preguntando por cómo conseguir semillas para cultivar eso. La BBC engordó el cuento diciendo que cogiesen un espagueti y lo metiesen dentro de un bote de tomate. Después de una semana rectificaron e hicieron público que solo era un juego. Si queréis conocer mi opinión de esta historia, esto solo puede comprenderse teniendo en cuenta el aislamiento que los pueblos tenían hace 50 años. Ahora el acceso a la cultura y al conocimiento está en nuestras manos, así que situaciones como esta son impensables. Y como si este vídeo se tratase de uno de mundo, después de una divertida, va a venir una oscura. Y por eso os voy a hablar de cuando la BBC cruzó la raya. Prestad atención porque aquí hubo gente que se quitó la vida porque creía que formó parte de una posesión televisiva. Os cuento bien. Corría el año 1992 y para celebrar la noche de Halloween, la cadena británica lanzó un programa especial con un presentador de renombre, tanto que había sido el de los informativos durante los últimos 10 años anteriores. Además, este tipo iba acompañado con la cara visible de un programa infantil, así que niños y mayores estaban frente al televisor. Bueno, y en teoría se iba a emitir en vivo un documental sobre la casa más encantada de todo Reino Unido. Al principio da el pego y parece el típico especial de Halloween. Por un lado tenemos al conductor del reportaje, que es el tipo que está en el estudio, y que de vez en cuando conecta con la presentadora, que está cubriendo la noticia desde el sitio embrujado. En un primer momento, pues el ambiente es distendido, pero poco a poco empiezan a suceder cosas extrañas. Al principio lo achacan a la casualidad y siguen con el reportaje, pero según avanza la historia la situación se vuelve más y más extraña, hasta sentir que el programa ha perdido el control de la situación. Todo ese caos que se está viendo en la vivienda empieza a trasladarse al estudio y una psicóloga especialista comenta al presentador que cometieron un error, que hicieron una sesión espiritista pública y que ahora, por culpa de los televisores, la maldición está en sus casas. Pocos instantes después, se corta la emisión. ¿Queréis saber cuál fue el resultado? Pues más de 30.000 llamadas a la centralita de la BBC en una hora. Aparte, muchos de los espectadores estaban aterrados, convencidos de que lo que habían visto era real. Otros, por el contrario, eran padres furiosos porque sus hijos habían sufrido ataques de pánico. De hecho, se hicieron estudios que demostraron que este programa había generado casos de trastornos, como por ejemplo, estrés postraumático en niños. Aunque bueno, también afectó a los que no eran tan niños, ya que un obrero de 18 años con dificultades de aprendizaje se suicidó 5 días después de la transmisión de God Watch, que es como se llama este reportaje, porque creo que aún no lo había mencionado. Total, que sus padres declararon que el programa rompió su mente y que él estaba convencido de que su casa estaba maldita por culpa de haber visto la retransmisión en el salón. Finalmente, la familia demandó a la BBC. Y esto es lo mejor de todo, porque el juzgado decretó que sí que hubo un intento deliberado de cultivar un sentido de amenaza. Y se concluyó que God Watch era excesivamente angustiante y gráfica. Y finalmente afirmaron que eran culpables por no haber hecho hincapié en que eso era una realidad ficcionada. Aparte, consideraron también un aliciente el haber utilizado a presentadores infantiles. Esta historia concluye con la BBC pidiendo disculpas y nunca más volviendo a retransmitir esta pieza. De hecho, estuvo prohibida hasta el año 2002 o 2005 que se lanzó una edición en DVD. Como anécdota, os puedo decir que esta probablemente sea el padre o la madre del proyecto de la bruja de Blair y del resto de películas de metraje encontrado. Del siguiente caso que os voy a hablar no tiene que ver con el terror, pero os aseguro que también perturbó a la población de la época. Y, casualidades de la vida, tercer caso que hablo, tercera vez que es de la BBC. Bueno, pues esta vez nos vamos a trasladar al año 1977 para enseñaros otro falso reportaje. Este se llamó Alternativa 3 y era el primer capítulo de una serie de divulgación llamada Reportaje Científico. Estaba presentada por Timothy Braynton, un presentador de las noticias que había dejado el mundo del espectáculo para meterse a política y, aparte, del Partido Conservador. Vamos, que de cara al mundo este era un tipo serie. En la primera emisión se planteaba el tema de la fuga de cerebros en Reino Unido. Tirando de los hilos descubren que las desapariciones tienen cosas comunes. Tocan cuerdas delicadas y acceden a un testimonio que les habla de un proyecto conjunto de la URSS con Estados Unidos. Ese contacto les explica que la llegada del hombre a la luna fue antes y que existe una base en la cara oculta que utilizaban para crear otra en Marte, donde trasladar a la humanidad tras un cataclismo que es inminente. Porque no lo he mencionado, pero el docu hace referencia a que, por culpa de los agujeros en la capa de ozono, la especie está abocada a la extinción. Por eso, los gobiernos han planteado diferentes alternativas. La que presentan aquí es la alternativa 3, que por cierto, ya está en marcha. En fin, que la idea que presenta es que se está creando una colonia en Marte donde habrá dos tipos de personas. Los esclavos que la construyan y los elegidos que reconstruyan el mundo. Tras su emisión, la centralita de la cadena se colapsó debido a la cantidad de llamadas que recibió de la gente pidiendo más información. Por fortuna, la prensa escrita avisó al día siguiente de que todo había sido una broma. El problema estaba en que ese capítulo se había diseñado para haberse emitido el día 1 de abril, que es el Día de los Inocentes en el mundo anglosajón, pero que por problemas en la parrilla se había retrasado prácticamente dos meses, hasta el 20 de junio del año 1977. Por eso, la gente no estaba pendiente ni preparada para la broma. Y seguro que ahora estáis pensando, bueno, muy interesante, a ver cuál es el siguiente caso. Y yo os digo, no, no, esperad que este aún no ha terminado. Y es que resulta que seis años después emitió esto mismo en un programa televisivo español de dudosa reputación. Por si os interesa el programita en cuestión, se llama La Puerta del Misterio, y es algo así como JL antes de la época de Internet. Y peña, la verdad es que la presentación que hace de Alternativa 3 es el mayor ejercicio que he visto de manipulación informativa. Empieza diciendo que esto se pasó por la televisión como un falso documental, pero que tiempo después escribieron un libro a los autores donde desarrollaban más esta teoría. Vamos, todo falsísimo. ¿Y qué es lo que consiguió con eso? Pues replicar el seísmo. La población española también se lo tragó. Otra vez hubo llamadas a la televisión y gente preguntando de qué demonios va todo esto. Y escuchad, porque Jiménez del Oso nunca se retractó por haber hecho esta liada. De hecho, yo pienso que el tipo se lo creía en el fondo. Y bueno, ya que estamos en España, os voy a contar un caso muy particular de una que lió la televisión catalana allá por el año 1991. Primero, un poco de contexto histórico. En esos años se está descomponiendo toda la URSS, ha caído el muro de Berlín y la Unión Soviética se ve que tiene los días contados. Y ala, pues sabiendo eso ya podemos empezar con la historia. La TV3, que es como se llama la televisión catalana, está emitiendo el primer capítulo de una extraña serie para niños. De repente, la retransmisión se cortaba bruscamente para dar paso a una noticia de última hora. La URSS estaba viviendo un golpe de estado en toda regla y propiciado por el Ejército Rojo. Conectan con el plató donde se emite el telediario y en el estudio reina el caos. El presentador está desbordado por las noticias que entran. El corresponsal tiene problemas para mantenerse en conexión. Y a cuenta gotas informan a los espectadores de que Gorbachev ha sufrido un atentado y que le han pegado tres tiros en la cabeza. La broma se extendió durante media hora y además contaban con la complicidad de Radio Nacional de España 4, que se dedicó a ir soltando bulos. ¿Qué pasó entonces? Pues que los medios españoles de derechas estaban ilusionadísimos con la caída de la URSS y ni se molestaron en contrastar las noticias y empezaron a difundirla a su audiencia. La COPE, que es la cadena religiosa, lo pregonó a los cuatro vientos. Y La Vanguardia, que es un periódico de derechas, ya tenía las máquinas listas para sacar una edición especial de tarde. Cuando este espacio informativo termina, se ve la cara de Gorbachev, se enfoca sobre la mancha que tenía en la cabeza y ésta se transforma en un camaleón. Diciéndonos de esta manera que todo había sido un juego. Pero, peña, estas cosas no suelen ser juegos. Una gran cantidad de ciudadanos rusos que vivían en España estaban acojonados. No sabían qué estaba pasando ni qué iba a ser de ellos, así que inundaron las embajadas, llamaron a la policía, a todos los medios de comunicación. Aparte, a los españoles también les inquietaba todo este asunto e hicieron también lo propio. Por otro lado, la embajada rusa estaba flipando con toda esta historia. No entendían nada ni tampoco querían entender. Para ellos, los medios de comunicación habían lanzado una noticia falsa con la intención de desestabilizar la URSS. Así que daros cuenta de que esto casi causó un conflicto diplomático. Cuando por fin toda esta historia se aclaró, les preguntaron a los autores de qué iba todo esto. Y ellos se justificaron diciendo que se trataba de una acción que quería cuestionar la legitimidad y la credibilidad de la televisión pública catalana. Ey, pero escuchad, ¿sabéis qué es lo más salvaje de esta historia? Que solamente unas semanas después hubo un auténtico golpe de estado en Rusia. Tal vez se usó el camaleón para ver cómo la población española asumía algo que iba a pasar sí o sí. No lo sé, eso es tarea de los conspiranoicos. Junto a estos que os he enseñado, hay otros muchos casos más que han perturbado a la sociedad. El mismísimo Peter Jackson, sí, sí, el del Señor de los Anillos, en el año 1995 estrenó una película, bueno, un documental titulado La historia perdida del cine. En él se mostraba que tanto la máquina para hacer cine, como el cine sonoro, el que es en color, e incluso el primer largometraje lo había realizado un neozelandés desconocido por todos. La necesidad de héroes locales hizo que se creyeran esa historia tan inverosímil, y eso Peña pone de manifiesto hasta qué punto el nacionalismo puede cegar la mente. Otro ejemplo sería Holocausto Caníbal, que causó tanta polémica que tuvo que ir a juicio, y el director tuvo que mostrar en la sala que todas las muertes humanas estaban ficcionadas, ya que no podía decir lo mismo de lo que pasó con los animales en su metraje. Pero eso es para un día de Cinemondo, y de momento lo vamos a dejar ahí aparcado. Como conclusión, os digo que este vídeo lo he preparado para visibilizar el peligro que tienen los medios, y que no se nos olvide que en estos días tan difíciles que... pues que ellos tienen la virtud de manipular a las masas creando realidades de mentira. Mi consejo es que ahora más que nunca vigiléis lo que os dicen, que contrastéis la información y que mantengáis la calma. Mirad, para que se vea más fácil lo que quiero deciros. Todos estos casos tenían una serie de cosas en común. Narradores reconocibles y con prestigio. Mezclan realidad con ficción. Conectan la mentira con la actualidad. Y lo más importante, se aprovechan del desconocimiento del espectador respecto a un tema. Por eso, normalmente suelen ir acompañados de profesionales a los que les damos credibilidad solo por ser figuras de autoridad. Vigilad esto cuando veáis un programa de televisión. Por otro lado, si has llegado hasta aquí, mereces saber una cosa. Este sábado será la presentación del Festival de Cortos de la Filmoteca Maldita. Allí os soltaré las bases, y si tenéis dudas, estaré en directo para poder contestároslas y que no quede ningún hilo suelto. Estad pendientes porque ese va a ser el pistoletazo de salida. A partir de ese momento se podrán entregar ya los cortos. Esta va a ser la segunda edición, y os advierto, en la primera hubo nivel. De hecho, repasaré mis favoritos en el directo de este sábado. Y ya está. Ahora quiero saludar a mis Patreons, doy la bienvenida a los nuevos. Gracias Carlos Andrés, gracias Klaus, Fernando, Javi, Miguel y Uali. Sin vosotros todo esto no sería posible, y aunque lo diga siempre, es verdad, porque YouTube considera mi contenido no monetizable más de la mitad de las veces. Y aunque lo que yo diga sea cultural y nada tóxico, pues no les vale. Así que tendré que tomar nota de lo que hace Dalas y echar mierda de otra gente. En fin, soy El Feo, estás en la Filmoteca Maldita, y gracias por quedaros hasta el final.